Pues me parece que los políticos no deberíamos estar opinando sobre resoluciones que son competencia de los jueces y de los fiscales. Creo que desde hace mucho tiempo se está confundiendo cuál es el deber y la responsabilidad de cada uno y yo creo que los políticos se tienen que dedicar a hacer política y los jueces se tienen que dedicar a juzgar. Y cuando los políticos tratan de hacer justicia o cuando los jueces tratan de hacer política siempre nos equivocamos. Y con el tema catalán estamos viendo que el Partido Socialista se equivoca y mucho. Bueno, ahora se está planteando el prohibir los indultos en la situación supuestamente de los presos catalanes, ¿no? Por sedición, ¿qué queréis que os diga? Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que no son solo esos indultos, también esos indultos, pero a nosotros nos gustaría trascender de ese tipo de indultos para que también fuesen por corrupción. Creo que las cosas tienen que cambiar aquí en España y creo que deberíamos ser mucho más serios, mucho más respetuosos e insisto, los políticos deberían hacer política y los jueces justicia.